Hola compañeros valientes, esto es lo que va a andar pasando para la próxima semana. Prepárate para quedar impresionado porque el club de drama de IT te invita a nuestra obra de primavera, la escena eliminada de El Mago de Oz de Eddie McPherson. Estamos emocionados de ofrecer dos espectaculares presentaciones el viernes 28 de abril a las 3 y a las 6. La entrada solo cuesta un dólar para estudiantes y tres dólares para adultos. Créenos, no te quieras perder esta cautivadora y encantadora presentación. Este es un anuncio para que todos los estudiantes que quieren comprar un boleto para la fiesta, se saldrán en venta, disculpa, estos martes a jueves, a mí, lunes a jueves. Necesitas hacer unas cosas antes que las podrías comprar, como necesitas tener una identificación y para hacer eso necesitas, si no tienes uno, necesitas comprar uno, nomás cuestan tres dólares y necesitas la autorización de sus padres. También necesitas pagar todas sus deudas que les debes a las escuelas, en específica esta. Si tienes cualquier pregunta o preocupación, háblale al señor Velasco que está en la oficina. Código de vestimenta Recordatorio del código de vestimenta, a medida que el clima se vuelve más calido, asegúrate de cumplir con la política de vestimenta. Como se indica en nuestro manual, se espera que todos los estudiantes estén limpios y bien arreglados cuando lleguen a la escuela. Los hábitos de vestimenta personal en la escuela son muy importantes y afectan la calidad del aprendizaje que ocurre. No se permitirá ropa que distraiga o interfiere en el proceso de aprendizaje o que no sea segura para la escuela. Coratorio para el almuerzo. Asegúrense de pedirles a sus supervisores de almuerzo que usen el baño o tomen agua. Le darán un pase para hacer eso y luego debe de devolverlo a ese supervisor de almuerzo. Esto es lo que va a andar pasando para la próxima semana. Los vemos en el mismo lugar en la misma hora.